Ya quizás no tenga dudas entre el cielo y el infierno a la vez Y mi voz va trazando respuestas pa' encontrarme de nuevo El ocaso cubre fría la noche que llega de esa vez Vos, vos, vos soy yo el que apunta y dispara primero En un juego las hañas la vida hoy te puede quebrar Como el árbol que con todos sus frutos hoy termina en el suelo Vos, 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 vos soy yo Y esta absurda manera de mirar Ya lo ves Solo hoy El control hace disurro sobre el duelo final Hablo de duelos cara a cara es legismo Y un vuelo crucial Tus raíces no son papel fino ni caducidad Son vestigios un sueño divino De fraternidad Oh, es el monte Ve al mar Somos río Ve al caudal Tus lamentos y miles de los míos Como un bien necesario Ya se encontrarán Somos uno En unos repartidos en cualquier lugar En unos repartidos en cualquier lugar O sos vos O soy yo Y esta absurda manera de mirar Ya lo ves Solo hoy El control hace disurro sobre el duelo final El control 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 El control